Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina, Cocinando con Doña Leti. Esta tarde traigo una receta muy sencilla, pero muy sabrosa. Estamos en un tiempo muy, muy frío. Está cayendo hielo, así es que se me antojó un caldillo o un caldo de papas. Esto es bien, bien fácil de preparar y bien sabroso. Y para todos aquellos que no tuvieron tiempo de prepararse, de ir a la tienda a comprar para un caldo de res, un caldo de pollo o lo que sea. Yo les tengo una manera de comer un caldito rico y muy fácil de preparar, muy sabroso. Y esto es un caldo de papas, un caldillo de papas. Y para esto vamos a necesitar tres papas. Y tengo aquí una cucharadita de consomate, eso es opcional, si no quieren ponerle no le pongan. Tengo sal la necesaria y tengo un pedazo de queso panela. El queso también es de su elección, el que a ustedes les guste. Voy a estar usando un poquito de aceite, unas ramitas de cilantro. Pero si no tiene cilantro no importa, si tiene orégano póngale un poquito de orégano. Y también voy a estar usando tres chiles jalapeños y dos serranitos. Esto va a ser para la salsa y un chile lo voy a usar para el caldillo de papas. Entonces voy a estar usando también un ajo, es un ajo grande. Cinco tomates o jitomates como le nombren. Y voy a estar usando la mitad de una cebolla. Aquí tengo mi molcajete porque voy a hacer una salsita de molcajete. Y dos tazas de harina de maíz, es más seca. Entonces vamos a empezar. Voy a estar prendiendo aquí la mecha para que se empiece a calentar nuestro sartén. Porque las papas las vamos a estar cortando bien rápido, ya están limpias, lavadas. Les quité la cáscara. Ahora, entonces vamos a empezar. Tratamos de hacerlas más o menos, los cuadritos que sean más o menos del mismo tamaño. Para que se cosan igual al mismo tiempo. No importa si los hace chicos o grandes, estos van a ir en caldillo. No sé cómo usted les dice, caldo, caldito, caldillo. Pero bueno, sale muy sabroso. Y es bien rápido de prepararnos, saca de un apuro. Vamos a estar poniendo un poquito de aceite en nuestro sartén. Y seguimos cortando las papas. Si pueden ver, miren, son pedacitos grandecitos, cuadritos, gruesos, pero van a quedar riquísimas. Más o menos se parten en cuatro partes. La papa. Y ya sé. En tres partes así. Y es muy fácil sacar los cuadritos. Y esto con tres papas rinde bastantito. Pero si usted tiene una familia grande, pues agreguenle unas pocas más de papas. Mientras vamos a estar picando el tomate, la cebolla y el ajo. En lo que el sartén está listo. Esto también lo vamos a estar picando en cuadritos. Voy a poner dos tomates porque me gusta que cuando lo pongo ahí en las papas, suelta su jugo y el caldito sale un poquito rojito. Me encanta. La cebolla, si la quiere poner en medias lunas, grande, por si no les gusta, lo pueden sacar. Si no les gusta a sus niños y no se preocupe por el ajo que ni se va a mirar. Pero le va a dar un rico, rico sabor. Lo partimos así en cuadritos chiquitos y ni se va a notar. Pero el sabor va a salir bien sabroso. El chile podemos ponerlo, si piensa que está muy picoso, lo puede poner así en rajas, quitándole lo que son las venas y las semillas. Entonces que salgan así las rajitas para que no vaya a picar mucho. Pero si a usted le gusta que pique un poquito, pues entonces rebanelo así en rueditas y así lo vamos a poner. Voy a poner de las dos formas un poco, porque estos chiles no salieron picosos. Entonces voy a ponerlo así para que vean cómo queda. Ya terminamos con eso y vamos a estar poniendo las papas. Ya el aceite ya está listo. Y esta no la vamos a dejar que se doren completamente o que se cozan así. Ahorita en un ratito más vamos a estar poniéndole el tomate y la cebolla. Y el ajo y el agua. Voy a estar poniendo el agua a calentar. Vamos a estar poniendo unas puertas aquí a las papitas. Ya quieren empezar a cambiar de color, miren. Y vamos a bajar un poquito la... Enseguida voy a estar en lo que están las papas. Voy a cambiar esto al plato y voy a estar picando el queso. Y el cilantro. Como eso es lo que vamos a poner al último, lo dejé al último. Pero miren, esto es lo que va a llevar el caldillo de nuestras papitas. Entonces enseguida vamos a cortar igual el queso en cuadritos. Este queso no se va a derretir. Este queso va a quedar así en cuadritos, pero igual es muy sabroso. Y el queso también es la cantidad que ustedes le quieran poner. Si quieren ponerle más, pues le ponen más. Yo tengo ahorita como un cuarto kilo, como media libra yo creo. Como les dije que no iba a dejar mucho tiempo las papitas. No quiero que se cojan aquí en el aceitito, en el aceite. Solamente una pasada. Y agregamos lo que ya habíamos picado. Vamos a poner un revuelto. Y aquí vamos a poner un poquito de sal. Para que las papas agarren la sal. Porque si no, no se lo van a agarrar a las papas. Y tapamos. Enseguida vamos a estar picando el cilantro. Como les dije, esto es lo que vamos a poner al último. Entonces esto ya se queda aquí en la tabla. Y aquí vamos a esperar un poquito más a que el tomate suelte su jugo. Miren, el tomate ya soltó su jugo. Ya los pedazos ya están más chiquitos. Ya las papitas agarraron otro color. Por el tomate. Es aquí donde le vamos a poner el agua. Y el agua tiene que estar hirviendo. Y van a ver que les van a quedar bien ricas. Con el agua bien caliente. El agua se la van a poner ustedes. De acuerdo a como queden sus papas de caldositas. Y tapamos. En lo que las papas hierven, vamos a tostar los chiles para la salsa. Miren, como les decía que está haciendo bastante frío. Está cayendo hielo. Y tuvimos que prender la chimenea. Y yo voy a aprovechar las brasas de la chimenea para tostar mis tomates y los chiles. Para una rica salsita de molcajete. Y yo voy a aprovechar las brasas de calditas. Y yo voy a aprovechar las brasas de calditas. Ya los chiles ya están listos. Muy bien. A esta le falta un poquito todavía Pero los tomates creo que ya también están listos Va a salir una rica, rica salsita Así es como quedaron ya nuestros chiles tostados ahí en la chimenea En las brasas Y los tomates, quedaron bien ricos Aquí está para nuestra salsa Ahorita la vamos a moler en el molcajete Y miren ya como está quedando nuestro caldo de papas Ya están blanditas, no pasaron más que unos 7 minutos Y ya están listas para poner el queso y el cilantro Como les digo, si en este momento no tiene cilantro Si tiene orégano, póngale poquito orégano Y va a ver que va a estar bien bien rico Y también voy a poner un poquito de consomate Yo puse una cucharita de consomate Pero es decisión de cada quien si se lo pone o no Pero si le da un rico sabor Vamos a dejar que hierva un poquito con esto Y ya vamos a sacarlo Miren, así es como ya están quedando Nuestros papitas Ya unos minutitos que hierva Y ya está listo Muy rápido Muy fácil de hacer Y muy sabroso Y enseguida vamos a estar limpiando los chiles Para nuestra salsita Huelen bien rico estos chilitos asados Estos son los serranitos Estos son los que si están más picocitos Va a salir una salsita deliciosa Los tomates Están bien asaditos, bien ricos Esto lo voy a quitar con la mano Porque es más rápido Creo que los tomates si los voy a dar una enjuagadita Porque así se les pegó un poquito la ceniza Bien, voy a quitarles nada más esta partecita de aquí Y los voy a partir Y los chiles los voy a cortar Así Partes para no batallar Para molerlos Aquí tengo un pedacito de ajo Miren Y voy a estar poniendo un poquito de sal No sé por qué No sé por qué Vamos a dejar estos pedacitos Vamos a poner el tomate Está deliciosa Está deliciosa Y luego con unas tortillitas recién hechas Más rico Si no tiene un molcajete No se quede con las ganas de esta salsita Hágalo en la licuadora Pero nada más así martajadito Que no quede molido, molido Y va a ver que también le va a quedar muy sabrosa su salsa También se puede cortar así con el cuchillo Estarla picando Y en pedazos finitos también queda muy sabrosa Como un pico de gallo Así Ya quedó nuestra salsita Estos pedacitos Los vamos a poner aquí Por si alguien quiere algo más picoso Pues ahí está Miren y así quedó ya lista nuestra salsa Lo único que le hace falta es un poquito de sal Pero así quedó ya nuestra salsa Ya está nuestro caldo Listo Así quedó Riquísimo Vamos a cambiarlo Y vamos a aprendernos a comer Para hacer unas tortillitas rápidas Voy a hacer unas tortillas de maseca Les había dicho que puse dos tazas de harina de maíz Maseca Y aquí tengo dos tazas de agua tibiecita Entonces no sé si la voy a usar toda Vamos a ver cuánto vamos a usar Voy a poner una taza Voy a hacer poquitas Que nada más somos mi esposo y yo ahorita Entonces Y si nos llevamos las dos tazas de agua Alguien me pidió la receta De cómo hacer Tortillas De maíz Entonces Esta es mi manera Como yo las hago Miren así es ya como quedó nuestra masa Fueron dos tazitas medidoras Dos tazas de esta Y dos tazas de agua Ya si ustedes ven que les quedó un poco sequita Pues le ponen un poquito más de agua Pero Dos tazas de agua está bien Y dos de masa Porque No quiero que les vaya a quedar Aguadita El comal ya está caliente Y vamos a estar este Haciendo unas tortillitas Para esa rica salsita Deliciosa Y vamos a estar aquí vamos a ver si caben dos y termino muy más rápido si se supiera y vamos a poner de atriz se pone la tortilla y luego se le da una vuelta y a la segunda vuelta ya se van a empezar a inflar a esponjar miren esta ya es la segunda y ya solita va a empezar a levantarse ha ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, miren, así es como quedó ya nuestro caldito de papas. Quedó riquísimo, delicioso. Les recomiendo que se lo preparen en este tiempo de frito. Está delicioso, muy sencillo, pero muy económico también. Y una salsita de molcajete. Entonces es todo por ahora. También quiero darle gracias a todos aquellos que han llegado a mi canal. Todos los que se han suscrito. Gracias también por sus bonitos comentarios. Estoy muy contenta por todo su apoyo. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.